¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que tu cuerpo realmente está preparado para hacer? Vivimos un estilo de vida que ya no tiene nada que ver con los desafíos y las dificultades a las que nuestro cuerpo tuvo que adaptarse en la antigüedad para sobrevivir. Y parte de esta diferencia es hoy la responsable de enfermedades crónicas y de condiciones que alteran para mal nuestra calidad de vida. Por eso en este video vamos a ver las diferencias entre el cuerpo humano de la antigüedad y el cuerpo humano moderno. Esta comparación apunta a mostrar las diferencias del funcionamiento del cuerpo y del desarrollo del cuerpo que en realidad son consecuencia de los cambios de hábitos que tuvimos que hacer a lo largo de la historia. Pensá en las diferencias de alimentación, en las diferencias de nivel de actividad física, del tipo de actividad ya que no es lo mismo ir al gimnasio que ser un leñador y en las diferencias relacionadas con la flora bacteriana. Todas estas diferencias obviamente van a impactar en nuestra calidad de vida. La primera diferencia importante que tenemos entre el cuerpo de la antigüedad y el moderno es la alineación corporal. La alineación determina básicamente en qué planos del espacio te vas a mover. Nuestro cuerpo está adaptado a sostener su propio peso de manera vertical y el ejemplo más obvio de esto es la cabeza. Si desplazamos la cabeza hacia adelante, alteramos nuestras cervicales y la posición de nuestro pecho y nuestra espalda. Con lo cual es fácil entender que si alteramos esta alineación aumentamos la chance de problemas como artrosis, hernias, dolores lumbares o cervicales e incluso como viste en mi video de hábitos y belleza, altera la formación de nuestra cara. Te dejo ese video en la descripción por si quieres saber más. Pero históricamente el ser humano pasó la gran parte de su historia descalzo. Esto daba mucho mayor desarrollo a la musculatura de pies y la musculatura de piernas. Y el tipo de movimiento que era más común en la antigüedad y la cantidad de tiempo al que el ser humano pasaba en movimiento de manera diaria ayudaban a dar un mayor rango de movimiento a las articulaciones y favorecían la alineación correcta del cuerpo y la simetría corporal. El cuerpo hoy en día altera esa simetría usando un calzado que no permite el correcto desarrollo de nuestros pies, que altera el rango de movimiento de nuestras piernas sumándole a esto nuestros malos hábitos como el sedentarismo donde estamos sentados más de 8 horas por día, que también limita el rango de movimiento de nuestra cadera y altera la relación entre cadera y lumbares. Y esta es una de las causas más importantes del dolor lumbar que tiene el ser humano hoy en día, un rango de movilidad pobre sumado a grupos musculares débiles. Por otro lado tenemos el desarrollo muscular. El desarrollo muscular actual, por lo menos en el hombre que es más marcado y voluminoso y por ende podemos ver el contraste de manera más simple, es muy claro. El hombre actual y sobre todo la imagen que socialmente consideramos ideal del hombre actual tiene mucho más desarrollo de músculos de la región superior del cuerpo, del tronco superior. Estos músculos que trabajamos principalmente para lucir mejor, a nivel funcional no tienen un problema en sí. Está perfecto que los entrenemos, pero deberían ser desarrollados en equilibrio con el resto del cuerpo y de acuerdo a las funciones que nuestro cuerpo necesita. Hoy cuando hacemos entrenamientos de hipertrofia o cuando hacemos entrenamientos de fuerza, solemos empezar a entrenar por ejemplo los pectorales, que son músculos estabilizadores del movimiento del brazo, pero que no eran tan relevantes en la antigüedad y no eran tan relevantes durante el paleolítico. Esto lleva a la primera diferencia clara que es que encontramos un mucho mayor desarrollo de grupos musculares de tren superior en el humano moderno que de tren inferior. Mientras que en el humano del paleolítico y de la antigüedad, como podemos ver en la mayoría de las esculturas griegas del periodo helénico, el desarrollo de los grupos musculares era mucho más proporcionado. Existía un menor desarrollo de grupos musculares como pectorales y hombros y existía un mucho mayor desarrollo de los músculos que están en cadenas posteriores, que están en la región posterior de nuestro cuerpo. Era mucho más frecuente encontrarnos con dorsales extremadamente desarrollados, con glúteos grandes o con isquiotibiales muy desarrollados. Pero la diferencia más importante del cuerpo antiguo con el cuerpo moderno en cuanto a desarrollo muscular que podemos observar es en base a la actividad que estaba acostumbrado a hacer el ser humano de la antigüedad. Y es el desarrollo de los músculos estabilizadores del tronco o del core, donde vemos un mucho mayor desarrollo de los rectos anteriores, de los músculos oblicuos, de los estabilizadores de la columna, por el hecho de los trabajos a los cuales estaba sometido el cuerpo del ser humano, por ejemplo cargar peso de un solo lado. De hecho en las regiones rurales de muchos países de Asia aún podemos encontrar a mujeres de 70 años con los abdominales y los oblicuos muy desarrollados simplemente porque se dedicaban a sembrar arroz y trabajaban esos músculos todo el tiempo. Estas diferencias musculares pueden parecer meramente estéticas, pero no lo son. Como cualquier diseñador sabe, la forma sigue a la función. Y en el caso del cuerpo humano esto no es una excepción. Y son importantes estas diferencias porque muestran como problemáticas actuales pueden ser solucionadas si aplicamos leyes que ha aplicado el ser humano durante la gran mayoría de su historia. Por ejemplo, hacer las actividades para las cuales nuestro cuerpo fue diseñado y desarrollar nuestros músculos y nuestras articulaciones de manera proporcional y alineada. Esto evita problemas articulares como artrosis a largo plazo y además evita el desarrollo de problemas cada vez más frecuentes como la rectificación cervical o los dolores lumbares que quien los padece de manera seria sabe que son incapacitantes. ¿Y qué hay del abdomen? Incluso si elegimos investigar cuerpos de alguien que no era un atleta, rara vez nos encontramos en la antigüedad con una distensión abdominal o con el aumento del volumen del abdomen que no sea meramente por grasa, meramente por sobrepeso. Esto sucede porque la flora bacteriana que conteníamos durante la gran mayoría de la historia era mucho más diversa y rica que la flora bacteriana que hoy tenemos la mayoría de las personas que vivimos en ciudad por lo menos. A tal punto que hemos perdido el 90% de la información genética que teníamos disponible de nuestra flora bacteriana. Esto puede no importarte a primera vista, pero representa para vos mucho más riesgo de enfermedades autoinmunes, mucha mayor dificultad para mantener un peso sano, mayor dificultad para mantener un buen estado de ánimo en general y la pérdida de muchos beneficios que nos trae mantener la flora bacteriana saludable. De hecho, perder diversidad de las bacterias que llevamos en nuestro intestino no nos hace solamente más propensos a engordar o más propensos a tener distensión abdominal. También nos hace más propensos a permitir el sobrecrecimiento de bacterias, a permitir el sobrecrecimiento de parásitos y de hongos que no deberían crecer en nuestro organismo. Estos factores relacionados con la flora bacteriana también se veían afectados por la enorme exposición que existía en la antigüedad a bacterias comparativamente con la que sucede hoy. Esta pérdida de diversidad bacteriana actual fue causada principalmente por factores como el uso de antibióticos o de agrotóxicos en los alimentos que consumimos, mientras que la exposición a mayores niveles de suciedad en la antigüedad, a mayor contacto con la naturaleza y alimentos de origen salvaje aumentaban ampliamente la diversidad de bacterias que el ser humano podía contener en su sistema digestivo. Y obviamente esto siempre trae pros y contras. ¿Y qué hay del ciclo circadiano y del estrés? El otro aspecto diferencial del cuerpo humano actual versus el cuerpo humano de la antigüedad tiene que ver con el ciclo circadiano, con nuestros horarios. Ya solo con la aparición de la energía eléctrica, en promedio el ser humano comenzó a dormir una hora y media menos por noche. Este progreso trajo consigo problemáticas relacionadas con nuestro equilibrio hormonal y con la disminución de hormonas como la testosterona, que obviamente afectan a nuestro desarrollo corporal. Pero también trajo problemas relacionados con nuestro deseo sexual, con nuestros niveles de ansiedad y con nuestra capacidad de lidiar correctamente con el estrés. Una hora y media menos de sueño por noche significa diariamente tener menos testosterona, tener menos hormona de crecimiento, tener menos melatonina y privarnos de su efecto antioxidante. Y además recordá que la construcción de músculo no sucede durante el tiempo que estamos estimulando el músculo en gimnasio o haciendo ejercicio, sino que sucede durante los periodos de descanso como cuando dormimos. Y con respecto a la alimentación, el ser humano cambió varias veces su comida a lo largo de la historia. Durante el paleolítico, la alimentación del ser humano se basó en alimentos mucho más diversos que durante el resto de la historia, consumiendo docenas de plantas diferentes según temporadas, tubérculos, semillas, productos animales como huevo o pescado, y si podía cazar, carnes o vísceras de animal. Este tipo de dieta de cazador-recolector favorecía el desarrollo del cuerpo y el desarrollo de la cara y las vías respiratorias de manera correcta. Mientras que al iniciar una dieta basada en cereales integrales durante la mayoría del neolítico, como sucedió en Egipto, por ejemplo, el ser humano comenzó a cambiar el desarrollo de su cuerpo, en este caso, para mal. Y esto sucedió porque empezó a basar su alimentación en hidratos de carbono que eran más fáciles de producir y más seguros para no morir de hambre que buenas fuentes de proteína y grasa como el pescado. Esto generó cambios en el desarrollo del cuerpo del ser humano, aumentando el porcentaje de grasa corporal, disminuyendo el nivel de testosterona, disminuyendo varias hormonas en el ser humano, alterando la distribución de la grasa y disminuyendo la cantidad de masa muscular. Y también se cree, según los fósiles y el volumen cerebral registrado, que este cambio nutricional modificó para mal el volumen de nuestro cerebro comparativamente con el de nuestros antepasados del paleolítico. Y si bien el caso de Egipto es excepcional y durante la mayoría de la historia antigua Egipto fue el granero del mundo, otras partes del mundo antiguo, como Grecia, se atuvieron en una dieta mucho más similar a la mediterránea actual, permitiendo un cuerpo con menos porcentaje de grasa corporal y más músculo. La moraleja de esta comparación es simple. El cuerpo humano tiene reglas. Si respetamos esas reglas, nuestro cuerpo va a funcionar mejor y se va a ver mucho mejor. Y en términos prácticos, los consejos que podés extraer de toda esta información son los siguientes. En primer lugar, volvé a alinear tu cuerpo si está desalineado. Podés darte cuenta de esto si tienes una rodilla más desviada que la otra, si tienes un rango de movimiento de alguna articulación menor en un lado que en otro, si tienes un hombro más levantado que el otro, etc. Y existen ejercicios de alineación para cada uno de los sectores del cuerpo que ayudan a compensar este tipo de problemas y a prever problemas articulares a futuro que surgen como consecuencia de estas alteraciones. En segundo lugar, entrená los músculos que tu cuerpo necesita realmente. Muchos de los músculos más negligidos y dejados de lado del cuerpo en realidad son centrales para la correcta movilidad y el correcto desarrollo, como sucede con algunos músculos estabilizadores de la espalda, con los isquiotibiales o los glúteos e incluso con grupos musculares como los oblicuos. Recordá que no tiene sentido entrenar el tren superior porque se ve bien teniendo un tren inferior débil que no puedes sostenerlo, porque simplemente estás dándole aún más carga a ese tren inferior débil y aún más desequilibrio a tu cuerpo. Nuestro cuerpo no está hecho para ser sedentario, con lo cual es absolutamente crucial que pases la menor cantidad de horas seguidas quieto si no estás durmiendo. Si trabajás sentado, cada dos horas salí a dar una vuelta, al menos camina 400 metros para que tu cuerpo se active, que te va a producir más energía además. Y esto es mucho más efectivo que caminar 10.000 pasos por día todos seguidos después de haber estado 10 horas sentado. Porque facilitamos el flujo de linfáticos, el flujo sanguíneo, el retorno venoso correcto, activamos nuestras mitocondrias y muchos beneficios más. Y en tercer lugar, a nivel abdominal, mantener la diversidad de bacterias que viven dentro nuestro es cada vez más importante, porque cada vez descubrimos más beneficios de mantener una flora bacteriana sana. Si tu presupuesto lo permite, te recomiendo que hagas un estudio de flora bacteriana para entender qué probióticos y qué prebióticos realmente necesitas. Y si tu presupuesto no lo permite, simplemente puedes consumir más alimentos fermentados y más fibra soluble, que es una de las cosas que hacen todas las zonas más longevas del planeta y que probablemente causan que vivan más. Y te dejo en pantalla alimentos que te ayudan a mejorar la diversidad de tu flora bacteriana y mantenerla saludable. Todo esto no solo evita la distensión abdominal, sino que también previene problemas relacionados con tu sistema inmunológico a futuro. Y en cuarto lugar, los consejos que puedo darte para recuperar tu ciclo circadiano normal dependen de cuántas ganas tengas de hacer experimentos con tu propio cuerpo. Lo primero que podés hacer es mejorar la calidad de sueño que tenés, sin aumentar las horas que dormís. Esto lo lográs durmiendo en una habitación más oscura. Si te entra luz por el costado de la cortina, hay cintas de velcro que se pegan a la pared y a la cortina que te permiten evitar tener que cambiar la cortina por completo y valen muy poco dinero. Enfriando la habitación, haciéndola más silenciosa y si hay ruidos de afuera que te molestan y no podés cambiar, siempre es mejor para tu cerebro taparlos con ruido blanco, que es el de muchas máquinas como ventiladores, por ejemplo. Y evitando las pantallas y la luz azul antes de irte a dormir. Pero podés optimizar aún más tu sueño de la siguiente manera. Usando aparatos que enfrían la cama a la temperatura ideal para dormir, estimulando las ondas cerebrales ideales para considerar el sueño profundo que son las delta, algo que también podés lograr usando suplementos como GABA, o con aparatos que emiten frecuencias binaurales que facilitan la producción de ondas delta en tu cerebro y te ayudan a conciliar el sueño más rápidamente sin tener que tomar nada. Si no podés usar uno de esos, igual hay ondas binaurales en YouTube gratis. Y con respecto al café hay un detalle que no te mencioné nunca, que es la vida media de la cafeína en nuestra sangre son 6 horas. Pero vida media no significa que la cafeína de mi sangre ya desapareció. Desapareció la mitad. Si yo tomo una taza de café que tiene 100 miligramos de cafeína a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche todavía tengo 50 miligramos de cafeína en sangre. Tenerlo en cuenta. Y en quinto lugar a nivel de la alimentación, recordá que el ser humano hizo una dieta paleolítica la gran mayoría de su historia y que la mayoría de las dietas que han permitido un buen desarrollo del cuerpo y de la cara son dietas ricas en grasas saludables, ricas en vitaminas liposolubles, sin alimentos inflamatorios y sin alimentos que te causen mucosidad. Estos consejos no son maravillosos como algunos descubrimientos sobre células madre o sobre algunos factores genéticos en la actualidad. Pero son consejos fáciles de seguir que apelan a la lógica de que nuestro cuerpo va a funcionar mejor si le damos los alimentos para los cuales está preparado, si le permitimos descansar como se ha adaptado a descansar y si hacemos ejercicio y nos movemos dentro de los rangos que nuestro cuerpo está preparado para manejar. Espero que te hayan servido y puedas aplicar alguno de estos para estar más sano.